Paraíso Sol, New System Esa mañana me desperté Como a las doce me levanté Y a la cocina y nada encontré Solo a mis padres regañándome Me di la vuelta para no escuchar Lo que ellos dicen es la verdad Salí a la calle y me encontré A mis amigos y les conté Me siento cansado, me siento peor No encuentro remedio a esta situación Si busco trabajo recono encontrar Mis padres me dicen Trabaja nuevo Que flojo soy Que así me conformo Que flojo soy Sé que es vergonzoso Que flojo soy Así vivo la vida Que flojo soy No me importa nada Música 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Me levanté y a la cocina y nada encontré Solo a mis padres regañándome Me di la vuelta para no escuchar Lo que ellos dicen es la verdad Salí a la calle y me encontré A mis amigos y les conté Me siento cansado, me siento peor No encuentro remedio a esta situación Si busco trabajo, juego no encontrar Mis padres me dicen, trabaja huevón ¡Qué flojo soy! Y así me conformo ¡Qué flojo soy! Sé que es vergonzoso ¡Qué flojo soy! Así vivo la vida ¡Qué flojo soy! ¡No me importa nada! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!